¿Por qué Suárez venía del franquismo? Y vio con mucha más claridad que si ningún partido político en una democracia no haces nada. Ya en febrero del 77, en la primera entrevista que yo tuve con él, que duró seis horas y fue totalmente clandestina, no se enteró nadie en aquel momento, me convencí en la conversación con él en la que examinamos la situación política, social, económica del país en ese momento y cómo cambiar de régimen, me convencí de que Suárez era un hombre sincero que se proponía enterrar la dictadura. Empecé a verle como un hombre que aún habiendo ocupado ciertos cargos, en realidad no era un hijo de los vencedores, sino un hijo de los vencidos. Yo conocí a Suárez desde hace mucho tiempo, prácticamente al final de los estudios universitarios. Y en aquellos siete meses, mes de diciembre del 75, mes de julio de 1976, comprobé que Suárez era el mismo de siempre, personalmente, pero no era lo mismo, había mejorado. Realmente tuvo actuaciones en aquel gobierno muy importantes que yo creo que explican, explican de forma muy clara que el rey optara por él al final de aquel gobierno para que fuera el presidente en los primeros días de julio de 1976. Hay un elemento que para mí es enormemente importante y era casi obsesivo en Adolfo Suárez, que era la idea de llegar constantemente a acuerdos con las otras fuerzas políticas. Algunas fuerzas políticas no estaban todavía legalizadas. Sin embargo, la idea del consenso, del consenso para el proceso de cambio político, tanto en la política interior como en la política exterior, tanto en la política social como en la política económica, es una idea que está permanentemente presente en Suárez. Se consumió en un proceso consciente de que se estaba consumiendo y no intentó evitar la consumción, no la intentó evitar, sino que él estaba dispuesto a empujar el proceso y asumir todos los riesgos que tenía y todo el desgaste que tenía, sobre todo para trasladar a la opinión pública y a las demás fuerzas políticas, que era un proceso auténtico. Suárez se jugó todo al cambio y sin un hombre como Suárez, que en los momentos decisivos tuvo el apoyo del rey, sin un hombre como Suárez hubiera sido muy difícil, si no imposible, pasar de la dictadura a la democracia. Gracias.